Existen méritos. No lo hemos conversado. Es un show político. Vamos a apoyar. Hay una falta de seriedad. Estamos en evaluación. La calculadora reapareció en la Cámara luego que este martes anunciaron una nueva acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Ofensiva de Republicanos, que asegura que el secretario de Estado comprometió gravemente el honor de la Nación, infringió la Constitución y dejó leyes sin ejecución. Si le vamos, ya comprometió su apoyo a Livelo. Y ahora las dudas están en el centro político, en los llamados díscolos del oficialismo y en aquellos que desde hace rato exigen un cambio de gabinete. Nosotros en la Cámara de Diputados nunca hemos sido mayoría. Se tiene que hacer el trabajo posterior y ese trabajo posterior está en el centro y está en la centroizquierda. Estamos en presencia de una oposición ociosa y mala leche. Nosotros esperamos que nadie de izquierda se sume. Tenemos que estudiarlo, analizarlo y de una vez teniéndole escrito poder tomar una decisión. Estamos trabajando esto, estamos buscando efectivamente la alternativa. No sacamos nada que finalmente pueda tener todos los fundamentos, pero que se pierda porque no están los votos. Para muchos y por el escándalo provocado por el caso Convenios, Giorgio Jackson llega a esta acusación más debilitado que la que sortió en enero pasado. Si Republicanos lo califica como el rostro de la corrupción en el oficialismo, algunas voces lo apuntan como un problema para el gobierno. Cuando uno está lesionado en un partido tan importante, lo que hace es uno pedir el cambio. Y yo le pido al ministro Jackson que él piense si le está sumando o le está restando al gobierno. Creo que el ministro Jackson hace rato debería dar un paso al costado justamente porque distrae el foco. Esta pugna de mantener a ministro mientras la derecha trata de votarlo simplemente acrecienta este clima de polarización. El escenario para Jackson es complejo. Si le vamos a los republicanos sumarían 67 votos a favor y se requieren 78 para que avance en la Cámara. En el centro de la acusación ha despertado simpatía y varias miradas están puestas en diversos diputados que como independientes podrían sumarse a la ofensiva que inició Republicanos. Las acusaciones constitucionales tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha. En este caso creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por entrabar y evitar que el gobierno saque adelante su reforma y que lo digan públicamente. Jackson a este proceso llega como querellado tras la ofensiva judicial que también lidera Republicanos. El Ministerio Público acogió la solicitud de ampliar la querella en contra del secretario de Estado, la directora de Presupuestos Javiera Martínez y el jefe de asesores del mandatario Miguel Crispi. Yo le pediría al presidente primero coherencia, que no trate de desviar lo que está pasando, el escándalo de corrupción que está viviendo nuestro país a lo largo de todo de Chile con temas políticos. Todo esto está ocurriendo porque el presidente no ha tenido la decisión clara de asumir la responsabilidad política, hacer un cambio de gabinete y decirle a los chilenos que el caiga quien caiga que él prometió es efectivo. En paralelo la comisión investigadora de la Cámara deberá invitarlo a prestar declaración junto a otras autoridades de gobierno. La nómina incluiría a funcionarios del gobierno pasado y no se descarta enviar un cuestionario a exmandatarios. Todos quienes tengan antecedentes que aportar van a ser convocados, ya sea autoridades desde ministros hacia abajo de este gobierno, como también autoridades del gobierno anterior. De esa forma vamos a comparar por qué un presidente, por ejemplo, no llamó al Consejo de Auditoría y por qué otro presidente sí llamó al Consejo de Auditoría. Queremos saber por qué bajamos los estándares de probidad. Nueva ofensiva de la oposición, la quinta en contra de un integrante del gabinete del presidente Boric, la segunda en contra de Giorgio Jackson, que será oficializada el próximo lunes 14 de agosto.